¡Chico, llegó la pizza! Bueno, vamos. No, no, alguien se tiene que quedar cantando, si no los chicos se van a ir. A mí no me mires porque la pizza me encanta. ¿La pizza de anchoas te gusta? ¿Cómo anchoas? ¿Quién compró de anchoas? Bueno, ya que no te gusta la de anchoas, quédate cantando. Pero yo las aceitunas me las como. Dale, Fernando, es un minuto. ¿Qué me vieron? Cara de anchoa. Esta señora que se cree directora va y me pide justo ahora que le hago una canción. Y yo que siempre fui un tipo más bien tranquilo. ¿Cómo salgo de este lío? ¿Quién me salve en la ocasión? A mí me gustan las cosas hechas de a poco. Nunca hago nada a lo loco ni este tipo de favor. Yo no funciono cuando la duda me asalta. Ya no sé ni cuánto falta. Mejor me voy. Tengo un minuto. ¿Cómo hago ahora? Aún siendo astuto. Ni en una hora. Dice que tengo el tiempo justo para hacerle. Y de verdad, recién llegamos a la mitad. Una canción no puede hacerse a la apurada. Necesita ser tratada con gran consideración. Que la poesía vaya con la melodía. Que las tropas, que las rimas, ni que hablan la inspiración. Me desesperan las cosas de esta manera. Hay que tomarse los problemas con mayor tranquilidad. La directora que se arregle como pueda. Que sea lo que Dios quiera. No se hable más. Ahora disfruto. No doy más bola. Pasó el minuto. ¿Quién tiene hora? Dice que tengo el tiempo justo para hacerlo. Y si pasó... Esta canción se terminó. No doy más. No doy más. ¿Quién tiene hora? No doy más.